Oye, el boss, ya. Ucielito Mix, mi cerca R, baby. Son las 3 de la mañana y saliendo de la disco me llamó. Esa baby se mamo al noyacito que tenía. Me imagino que ahora sí se olvidó, ajá. Ay, es que aprovecho, yo la voy a pasar, la voy a recoger. No apenas la vea, va a pesar su boquita miel. Ya estoy prendido, baby, cóctel. Así que, mujer, llamaste, no te equivocaste. Te voy a prender a latigazo. No, no, no me pongas esa pussy tan linda en la boca que me paso. Carajo, ese culazo. Todo lo que él no te hacía, yo te lo repaso. Te voy a prender a latigazo. No, no, no me pongas esa pussy tan linda en la boca que me paso. Chimba ese culazo. Todo lo que él no te hacía, yo te lo repaso. Te, 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 te lazo en la boca. Me hice una roca, te dame el culito, te chupo la tota. Nadie como Kevin te asota, yo me paso. Todo lo que él no te hacía, yo te lo repaso. Hey, son las tres de la mañana y saliendo de la disco me llamo. Mmm, esa baby se mamo el noyacito que tenía. Me imagino que ahora sí se olvidó. Ajá. Ay, es que aprovecho, yo voy a pasar. La voy a recoger. No apenas la vea, va a pesar su boquita miel. Ya estoy prendido en un cóctel. Así que, mujer, llamaste, no te equivocaste. Te voy a prender a latigazo. No, no, no me pongas esa posita linda en la boca que me paso. Carajo ese culazo. Todo lo que él no te hacía, yo te lo repaso. Te voy a prender a latigazo. No, no, no me pongas esa posita linda en la boca que me paso. Chimba ese culazo. Todo lo que él no te hacía, yo te lo repaso. ¿Dónde te recojo? Dime, pa' cumplir tu antojo. Mami, esta noche yo te cojo, yo te mojo, te sonrojo. Te escupo, te adorco, tu vaca pa' eso es flojo. Culazo a la pared, mmm. Póndole así, que se ve bien. Súbete a mí, brinca bebé. Duro le di y no pare. Baje, pa'l party de full LV. Carajo, si que bujo en tu culo ese Calvin Klein, ah. Son las tres de la mañana y saliendo de la disco me llamo, mmm. Esa baby se mamo el noviecito que tenía. Perreando conmigo, ella se le olvidó, ah. Ay, es que voy a prender a latigazo. No me pongas esa pussy tan linda en la boca que me paso. Carajo, ese culazo. Todo lo que él no te hacía, yo te lo repaso. Un latigazo. No me pongas esa pussy tan linda en la boca que me paso. Carajo, ese culazo. Todo lo que él no te hacía, yo te lo repaso. Te voy a prender a latigazo. No me pongas esa pussy tan linda en la boca que me paso. Chimba ese culazo. Todo lo que él no te hacía, yo te lo repaso. Tra, tra, tra 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 tra, tra 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 So Andamos en Polanco Un par de amigos ricas Del camino pa'l antro Yo no soy un santo Si todas caen al remate, todas las partos, baby, anda De una manera que nadie se imagina facturando Estamos gozando, todas las baby en pelota Que voy entrando, yeah Te voy a llevar al banco Alba Norte de Polanco